Hola amigos, nuevamente estamos desde la ciudad de Mérida y estamos con un video más de Nutribloggers. Soy Mauricio Noé Mendoza García, coordinador de la Asociación Mexicana de Diabetes en el Sureste. Y el día de hoy vamos a tomar un tema muy importante a la hora de preparar alimentos. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser sobre las diferentes técnicas culinarias que existen para preparar los alimentos. Pero vamos a empezar definiendo qué es un alimento. Bueno, un alimento es alguna secreción, tejido u órgano que es aceptado por una cultura y que aporta nutrimentos al organismo. Uno de los nutrimentos que se encuentran dentro de los alimentos, específicamente las verduras, que son las vitaminas y los minerales. La cantidad y el tipo de cada uno de ellos va a depender mucho del modo de preparación y de la temperatura en que se utilicen para poder prepararlos. Es por eso que es importante que aprendamos y reconozcamos cuáles son las diferentes técnicas de preparación de alimentos que existen para poder elegir la más adecuada y entonces cuidar nuestra salud. Bueno, ¿por qué cocinamos los alimentos? Son dos razones. La primera es para eliminar a cualquier agente que pueda contaminarlos y pueda causarnos un daño en la salud. Y la segunda es para que los nutrimentos sean más digeribles y podamos absorberlos de una mejor manera. Bueno, recordemos que las diferentes técnicas que usemos al momento de preparar nuestros alimentos van a modificar el sabor, la textura, el olor y también la digestibilidad del alimento. Técnicamente existen dos formas de preparar los alimentos. Una que se llama expansión y otra que se llama concentración. ¿Cuál es cuál? La técnica de expansión consiste en someter los alimentos a un caldo o a un agua, es decir, a un hervor y mantener los nutrimentos en este líquido. La segunda técnica es por concentración, donde los alimentos forman una costra y los nutrimentos se mantienen dentro del alimento. Dentro de los tipos de preparación que hay tenemos a la fritura. ¿Qué es esto de la fritura? Bueno, es la cocción total en un medio graso, es decir, sumergir los alimentos en aceite generalmente. Este tipo de cocción pues es una de las preparaciones más calóricas, por ende nos van a hacer tener un kilito de más. Entonces no es muy recomendable este tipo de preparaciones. Si se hace, pues se recomienda capear los alimentos que sí añaden más calorías, pero es una de las recomendaciones que se dan para poder mantener las vitaminas dentro de las verduras. El otro tipo de preparación que tenemos es el asado. El asado consiste en la aplicación de fuego, brasas o calor sobre los alimentos. En el asado la preparación o el tiempo de cocción es más lento. Normalmente se pierden aproximadamente el 25% de las vitaminas disponibles que están en los alimentos. Se pierden por usar este método de preparación de alimentos. Lo que se recomienda para poder evitar esta pérdida de las vitaminas en un menor grado es no apachurrarlas, no picarlas, no aplastarlas, para que los jugos que están dentro de las verduras, pues no se pierdan. Bueno, otro de las técnicas que tenemos para poder preparar las verduras pueden ser, y esta es la ideal, es la más recomendada, la más escuchada, es al vapor. Consiste en colocar nuestros alimentos a cocerlos directamente con el vapor del agua. En este tipo de cocción se mantienen las vitaminas A y C particularmente, en mayor proporción. En este, una de las ventajas es que no se queman los alimentos, no se hacen feos, por lo general mantienen su sabor, mantienen su textura, pero pues sí hay que tener ciertos cuidados para no sobrecocer los elementos o coserlos de menos. Otro de los métodos que también es muy bueno a la hora de cuidar nuestra salud es a la plancha. Este pues se hace en un sartén, en una plancha directamente, se ponen los alimentos. Este es un método también en el cual no se recomienda aplastar los alimentos, porque también puede tender a salir el líquido de las verduras y pues por ahí perder ahí algunas vitaminas o algunos minerales. La última técnica que tenemos el día de hoy es el microondas. Exactamente. ¿Qué es el microondas? Bueno, son ondas electromagnéticas que chocan con las moléculas de agua de los alimentos y éstas generan calor. De esta forma se cocinan los alimentos. La Organización Mundial de la Salud recomienda y dice que este es un método seguro y que no se pierden vitaminas al usarlo. Como ves, existen diferentes formas, tal vez tú tengas otra forma de preparar específicamente las verduras. Recuerda que por principio general cualquier verdura que es sometida a un agua o un caldo, pues pierde las vitaminas. Por ende, la mejor opción siempre va a ser el vapor o el horneado. Por último, recuerda que consumir verduras frescas y naturales es la mejor opción. No perdemos la fibra, no perdemos las vitaminas y siguen manteniendo su textura y sabor original. Bueno amigos, como pudieron ver, hay diferentes técnicas para poder preparar nuestros alimentos. No olvides que hay siempre una mejor opción. Elige esa mejor opción. Por último, no me queda más que decir que muchas gracias por vernos. No olvides seguir a la página de la Federación Mexicana de Diabetes, a la página de la Asociación Mexicana de Diabetes en el Sureste. Estamos en Facebook y en YouTube. Síguenos, dale like, escríbenos tus comentarios, queremos escucharte y comparte. Gracias. 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 Gracias.